Juan y Samuel Zámano Y que sigan los éxitos con el grupo Echale sabor el pesado de Nueva York David Huerta, sonido, caluda, gózala Y esto es Cumbia, Bia, Bia Otra vez ¿Y cómo dice? Echale sabor con el Bia, Bia, Bia Esto es para que lo doce Todo el ambiente sonidero Y en Nueva York Dos, sal, 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 sal Música